Hola, bienvenidos a esta serie de entrenamientos del plan de recompensas de Yenés. Los bonos de igualación son un componente poderoso del plan de recompensación y en muchos casos son un indicador del éxito y la salud en general de la organización. Las comisiones de equipo o aquellas calculadas de árbol binario son determinadas por volumen de producto vendido, pero los bonos de igualación son calculados en base al monto de comisiones del equipo generadas por una organización. Bueno, esto suena un poco complicado, no te preocupes, todo estará claro en un momento. En este punto probablemente sea inteligente aclarar un par de términos para estar seguros de que todos estamos hablando lo mismo. En Yenés es importante entender la diferencia entre patrocinio y ubicación. En términos simples, patrocinio es quien se lleva el crédito por haber ingresado a alguien en la organización y ubicación es donde se colocó a la persona dentro de la organización. Aquí tenemos un ejemplo. Digamos que tú patrocinaste a Ron, Ken y a Vanessa y ellos han sido ubicados dentro de tu organización ASIF. Ahora, aunque han sido colocados uno o más niveles abajo en tu grupo, porque tú los patrocinaste, eso los pone en tu primera generación de patrocinados. Más de las generaciones en un momento. Veamos la estructura completa del bono de igualación por liderazgo y damos un ejemplo de cómo funciona. Yenés paga los bonos de igualación en 7 generaciones. El pago es de 20%, 15%, 10%, 5% de la generación 4 a la 7. Incluso hay una opción para incrementar tu primera generación hasta un 30% adquiriendo clientes preferentes. En total, el plan de recompensas de Yenés ofrece hasta un 75% por bonos de igualación. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que Ken genera un ingreso de $1,000 a la semana de los ciclos que genera con su equipo. Debido a que el bono de igualación en tu primera generación es del 20%, la computadora agregará $200 adicionales a tu cheque. Ahora, asumamos también que Ken patrocinó a 3 personas y que cada una de estas está ganando $100 de sus grupos. Como tú inscribiste a Ken, él está en tu primera generación, la gente que Ken inscribió está en su primera generación y esto los pone a ellos en tu segunda generación. Si cada uno de los tres que Ken inscribió personalmente está ganando $100 y están en tu segunda generación, tú ganarás un bono de 15% sobre sus ganancias. $15 por cada uno. Hasta este punto, tú has ganado $200 sobre el ingreso de Ken y $45 por el ingreso de los patrocinados por Ken. Ken, por el mismo mecanismo, habría ganado $20 por los ingresos de cada uno de sus tres patrocinados, ya que están en su primera generación. Este patrón continúa hasta 7 generaciones de tu árbol. Ahora, la mejor parte de los bonos de igualación es que no hay límite de lo que puedes ganar con ellos. Mientras que los bonos por ciclos tienen un tope de $26,250 dólares por semana, tus bonos de igualación pueden estar siempre en crecimiento, simplemente por ingresar personas nuevas y ayudarles a tener éxito. Una pequeña pero importante aclaración de los bonos de igualación es que solo se calculan sobre las comisiones de equipo del binario en tu organización. En otras palabras, tú no ganas bonos de igualación por los bonos de igualación de tu gente, solo por las comisiones de equipo o ciclos que se generan en la organización entera. Entonces, si miramos nuestro ejemplo anterior, aunque el cheque total de Ken habría sido de $1,060 dólares, tú solo recibirás bonos de igualación por $1,000 dólares. Ya que $60 dólares representan los bonos de igualación de Ken. Otra manera de pensar sobre esto es que la computadora calcula las comisiones de equipo primero y luego regresa una segunda vez y determina todos los bonos de igualación de manera independiente a la primera corrida de comisiones. En conclusión, los bonos de igualación representan un componente de la oportunidad de Genés tremendamente lucrativo. Conforme alcanzas rangos más y más altos en Genés, tendrás acceso a niveles más y más profundos de bonos de igualación. Veremos el avance de rangos en nuestro siguiente video. Conforme tu organización se desarrolla y madura, encontrarás que los bonos de igualación se convierten en la mayor parte de tu ingreso. Esto es común entre los que más ganan dinero en Genés. Con los porcentajes generosos y los 7 niveles de profundidad, es fácil ver por qué sucede esto. Gracias por tomarte el tiempo para aprender sobre bonos de igualación.